Aproi, Asociación de Guardias Civiles, recuerda que el artículo 104 de la Constitución les encomienda la misión de proteger los derechos y libertades públicas y proteger a los ciudadanos. La Guardia Civil entra en juego tras el pacto entre PSOE y UNTS. Aproi, Asociación Pro Guardia Civil, una de las asociaciones más representativas y combativas del cuerpo, ha publicado un contundente comunicado contra el acuerdo. En él, señalan que están dispuestos a derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa del orden constitucional. Quienes tenemos los instrumentos para ejercer el monopolio de la fuerza entendemos que sólo la administración de justicia tiene legitimidad constitucional, y capacidad material para velar en este momento porque los principios superiores de nuestro ordenamiento jurídico recogidos en el artículo 9 de la Constitución no se conviertan en papel mojado, señalan en su comunicado. Aproi recuerda la lealtad que deben los agentes a la Constitución y a la ley, pero apunta que el acuerdo entre el PSOE y UNTS para la investidura de Pedro Sánchez supone vaciar de contenido la misión constitucional encomendada a las fuerzas y cuerpos de seguridad, especialmente la policía judicial. Los guardias civiles de esta asociación señalan que observamos esperanzados el compromiso y tenacidad del poder judicial para mantener su independencia, y esperamos que encuentre el camino para preservar el Estado de Derecho. En su labor encontrarán nuestro firme e indudable compromiso, en aras de garantizar la igualdad entre la ley y su aplicación, especialmente ante quienes sistemática y arbitrariamente demuestran vocación de situarse por encima de todos y la ley. Aproi recuerda que el artículo 104 de la Constitución encomienda a las fuerzas y cuerpos de seguridad la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas y garantizar la seguridad ciudadana. La forma de hacerlo está condicionada por nuestro juramento ante la bandera como militares que somos, estando dispuestos a derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional. Gracias. 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 Gracias.